Kiev tiene preparado un plan alternativo por si fracasa el plan de paz, según ha declarado el presidente ucraniano, Piotr Poroshenko. El escenario pacífico principal es nuestro plan. Pero aquellos que cuentan con usar las negociaciones pacíficas solo para ganar tiempo y reorganizar las fuerzas, deben saber que tenemos detallado un plan B. No voy a hablar ahora de él, ya que creo que nuestro plan de paz funcionará, dijo Poroshenko en un discurso a la nación. Semas después del inicio del operativo militar contra el sureste de Ucrania que se ha cobrado 356 vidas, entre ellas las de 257 civiles, según la ONU, este viernes Poroshenko anunció un alto el fuego hasta el 27 de junio. Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano aseguró que durante la tregua solo se llevarán a cabo actividades armadas como respuesta, posición que ha reiterado este sábado, afirmando que los días de alto el fuego brindan una buena oportunidad para alcanzar una solución pacífica. Asimismo, Poroshenko advirtió que cualquier intento de las milicias del este de Ucrania de perpetrar ataques recibirá una reacción apropiada, punto. No verbal. Las mismas autodefensas no creen en el plan de paz de Poroshenko y se están preparando para contrarrestar nuevos ataques. Moscú cree que el plan de Poroshenko no debe adquirir el carácter de ultimátum a las autodefensas, según dicta un informe oficial del Kremlin. En el documento ruso se subraya que el presidente ruso, Vladimir Putin, considera inaceptable que después de la declaración del alto el fuego cayera armamento en territorio ruso, en relación al reciente ataque contra un punto fronterizo ruso. Plan de paz. Poroshenko también presentó su plan de paz para distender las tensiones en el sudeste ucraniano. El documento prevé crear una zona tapón de 10 kilómetros en la frontera entre Ucrania y Rusia, así como la liberación de los edificios ocupados de forma ilegal en las regiones de Lugansk y Donetsk, según informa el servicio de prensa del presidente ucraniano. Entre otras medidas previstas por el plan se encuentran puntos tales como el restablecimiento del funcionamiento de las autoridades locales, y la reanudación de la transmisión de televisión y radio central en las regiones de Donetsk y Lugansk. Además, el documento establece pasos sobre la descentralización del poder, la protección de la lengua rusa, cambios en la constitución, y la celebración de elecciones locales y parlamentarias anticipada. También se habla del programa para crear puestos de trabajo en la región y la restauración de la infraestructura industrial y social.